El amor por el café ha sido el motivo de inspiración para la creación de este espacio. Primero, como iniciativa de compartir con los apasionados del apreciado líquido las sabrosas cosas que el amor a él nos puede permitir hacer. En adelante, se ha convertido un compromiso entre amigos, compartiendo experiencias, conocimientos, gustos, técnicas y mucho más. La tradición del café como lugar de reunión para discutir, pasar el tiempo y no solo un sitio para consumir, es representativa de algunas ciudades del mundo. A esa tradición pertenecen a la cultura occidental ciudades como París, Vietnam, Londres, donde con la excusa del café se pasma el tiempo. El desarrollo del proyecto Capulus se espera aumentar la capacidad de clientes en el coffee art. Esta campaña tendrá una duración de cuatro meses, proyectando de manera digital todos los beneficios que puede traer este coffee art. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!